Omega Bar presenta al más grande cantautor romántico de todos los tiempos, en vivo, Leo Dan, de Argentina. Esa parte que no me deja verte, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van. Reservas 310-828-6284. Única presentación en Pereira. Viernes 1 de julio. Omega Bar, el mejor lugar. Invita a Guardiente Antioqueño sin azúcar.